Pues empezamos a hablar, Súper Majo me apoyó en momentos así difíciles para mí y hemos hablado mucho, la verdad. Entra Supervivientes, no me lo dijo, también te tengo que decir. Habíamos quedado, teníamos una cita y me dijo, no puede ser en este momento, no entendí por qué y luego le vi saltando del helicocero. O sea, que ahí queda una cita pendiente. Por lo menos un vino, yo no sé si cita, pero una quedada sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de él? Pues me pareció una persona todo lo contrario a mí, súper serio. Os pagáis un montón, ¿no? Me pareció como súper serio y bastante más equilibrado que yo, pero no sé, me cayó muy bien porque como que entendió mucho lo que me estaba pasando, porque también le ha pasado a él el tema de tanta crítica que hubo y bueno, una relación muy turbulenta. Entonces yo creo que nos sentimos un poco en el mismo rollo los dos.